Hola, buen día, mi nombre es Francisco Silva, soy el cacique de la comunidad Tacuapimini, acá es el son amado de Alicia. Nosotros encontramos el día de la fecha, el 24, estuvimos recorriendo el monte donde se marcó territoriale, todavía hay monte donde conservamos, donde cuidamos, llegamos a donde echaron árboles, aproximadamente a 10 hectáreas ya están árboles caídos, ya todos para sacar y bueno, en esa situación estamos acá en la comunidad, estamos preocupados porque se está echando todo el árbol, por ejemplo, los loros negros, anticos, guayubiras, los que es más valioso para nosotros, ese fue a mil metros de la comunidad, se escuchó una motosierra de noche, entonces nosotros después del otro día fuimos a recorrer dentro del territorio, encontramos todos árboles caídos, teman que nosotros no sabemos de quién, pero sí que nosotros estamos preocupados porque todos los árboles somos parte de nuestra vida y bueno, esto es lo que está sucediendo en nuestro territorio.